El final del verano llegó y tú partirás Yo no sé hasta cuándo este amor recortarás Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré Dime, 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 dime amor Dime, dime que es verdad Lo que sientes en tu corazón Es amor, es realidad Nunca, 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 nunca más Sentiré tanta emoción Como cuando así te conocí Y el verano nos unió El final del verano llegó y tú partirás Yo no sé hasta cuándo este amor recortarás Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré Yo no sé hasta cuándo este amor recortarás Yo no sé hasta cuándo este amor recortarás Yo no sé hasta cuándo este amor recortarás